Y... ¿Qué? Julio Bailey, pues, va a salir por la misma cuestión que Casemiro, que ha bajado de media. Tiene ya 32, 33 años. Y Luka Jovic va a salir porque no ha dado rendimiento. Es que no hay más. No ha dado rendimiento y se le va a buscar una salida. Y espero que encontremos una salida para Luka Jovic. Si no la encontramos, al final del mercado, pincharle a Leandro Isanel. Aunque no haya sacado a Jovic del equipo. Pero es lo que hay, tío. Es que si Jovic no rinde, nosotros queremos ganar títulos. Y con Jovic, pues, cuesta más. Cuesta más porque no aparece, no aparece. No aparece ni cuenta goles ni cuenta asistencias. Igual el rendimiento es espectacular. Es un jugador que aporta muchísimo al equipo. Como le pasa un poco a Benzema, ¿no? Que quizás las cifras no son tan espectaculares, pero aporta muchísimo al juego de Madrid. Igual le pasa eso a Jovic. Pero es que, claro, ¿cómo valoro yo eso? Dentro de un modo carrera donde vemos una simulación y vemos unos goles. Es muy difícil de valorar todo esto, ¿no? Entonces, yo aquí lo único que me puedo basar es las cifras. Y las cifras son malas. Son muy malas. Sobre todo en comparación a la anterior que tuvimos. Entonces, pues es lo que hay. Hemos entrado ya en el mercado de invierno y tenemos lo primero de todo, Supercopa de España. Tenemos Supercopa de España. Tenemos el partido de semifinales contra el Barça. Aquí, por cierto, Skinear, ¿qué hace por aquí? Seguimos teniendo jugadores lesionados. ¿Cómo es el tema? Fabián sube 91. Ojito a eso. Ojito a eso. Fabián ha subido a 91. Pues si había alguna duda con el tema de Casemiro, ya no la hay. Con esa subida que acaba de tener Fabián Ruiz. Y en cuanto al tema del central, dejando un segundo porque ahora mismo, ¿quién era de nuestro tercer central? Era Niklas Sule que ha salido. Vale. Necesitamos un central. O recuperar a Rafael Varane. O recuperar a Rafael Varane. O recuperar a Rafael Varane. Y Kulibarí pasará a ser transferible como suplente, de momento. Hay varias opciones. Podría recuperar a Varane. Militado está por encima de 85, así que no. Badia Silzi podría recuperarlo también. Pero voy a recuperar a Varane. ¿Por qué? Porque la idea es que Varane sea titular de suya. 1.400.000 nos puede estar a recuperar a Rafael Varane. No va a perder valor, ¿no? 81.500.000. No pierde valor. Pues Rafael Varane pasa a ser el acompañante de Virgil Bandai. Y que, bueno, pues ahí está. Y Kulibarí pasa a ser el suplente. Kulibarí pasa a ser el suplente hasta que lo venda. ¿Qué no lo vendo? Pues suplente. Esto lo tenemos que hacer que funcione así. Porque si no, el juego es que hace lo que le da la gana. Y nos comemos a los jugadores. O con cuántas temporadas lleva Cavani y Rakitic transferibles, ¿no? Y no salen, ¿no? O con cuántas temporadas lleva Fidalgo. Fidalgo lleva desde el principio de la serie y no lo hemos conseguido vender aún. Y no lo vamos a vender. Lo peor en todo es que no lo vamos a vender. Pero bueno, ahí queda. Vale, pues Fabián Ruiz me gusta, ¿eh? Fabián Ruiz me gusta que esté con esa media. Y ahora nosotros vamos a quitar a Yosu Kimi Chipegui. Nos quedamos ya también sin reservas, ¿eh? Tenemos ahora mismo cuatro reservas. Porque estos son ya... Estos son para completar. Estos son para completar de los jugadores de los descartes. Pero es que no tenemos reservas, tío. Y el problema es que tenemos muchos jugadores pedidos. Y como tenemos muchos jugadores pedidos, no puedo subir jugadores del filial para completar eso. Es complicado. Bueno, harán que vuelve del City. Debilitamos al City, cosa que está bien. El City ahora se tiene que buscar la vida a mitad de temporada. Igual se busca la vida con Julio Alí. Yo lo agradecería, ¿eh? Yo lo agradecería. A mí no me importa vender jugadores al City todo el tiempo. Siempre que paguen mil. ¿Crees que podréis conseguir una victoria contra el Barcelona? Pues... Sí, creo que sí. ¿En los ánimos del Barça? Pues me da un poco igual los ánimos del Barça. Si yo no me estoy equivocando. ¿El último partido fue contra el Barça de la Liga? Puede ser que me estoy equivocando. No sé qué ha dicho aquí de Luka Jovic. La verdad es que he pasado completamente. Pero... Es que he pasado completamente, tío. No sé qué ha dicho de Jovic. Pero vamos, que Jovic... Sí, efectivamente. El último partido fue contra el Barça. Y bueno, victoria. Y ahora de nuevo tenemos el partido contra el Barça. Esta vez semifinales en la Supercopa de España. Si ganamos, jugaré la final ahora. Real Madrid-Barcelona. Vamos a por el partido. Vamos a por el partido. Marca Fabián Ruiz. Y marca un doble T. Kylian Mbappé, que está siendo el goleador de esta temporada. No está siendo Luka Jovic, ni muchísimo menos. Por eso está transferible. Básicamente. Estamos en la final, vale. Cositas, cositas a ver. Porque... ¿Se ha ido Terestegen? ¿Quién se ha ido? Se ha ido Terestegen y Sule, ¿no? Si no me equivoco, se ha ido Terestegen y Sule. Se ha ido Riquipuz. Se ha ido Gabilán. Pero esos eran reservas. Vale, el sustituto de Terestegen está siendo Donnarumma. Y el otro hemos recuperado a Varane. Vale. En principio estamos correctos. Así. Necesito tener más minutos. Esquimear, no. No vamos a tener más minutos. Y Ansaldi rechaza irse al Cracovia. ¿Por qué? Este es tonto, ¿verdad? Ah, pregunta seria. Es tonto, ¿verdad? ¿Por qué rechazáis? No lo sé. No lo sabremos nunca, jamás. Tenemos la final de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Y el match de Cerciti y el Gullivali. Madre mía. Nos ha salido una jugada perfecta. Porque, claro, quitarle a Varane. Necesitamos un central. Y nosotros tenemos transferible a Gullivali. Pues, Blanco y Botella. Venta al Manchester City. Que está siendo lo habitual en esta serie, ¿no? ¿Qué quiero vender un jugador top mundial? Pues al City. Kane, Sané, Gullivali. Se han querido llevar a Fabián. Se han querido llevar a Luka Jovic. Madre mía, 142 millones. Ojalá me ofreciese un equipo de 142 millones en este momento por Luka Jovic. Ojalá llegasen a esa cifra. Pero lo veo difícil. Lo veo realmente difícil en este momento. Bueno, pues eso. ¿Traspaso millonario? ¿Queremos vender un jugador top mundial? Pues para el City. Para el Manchester City. Y ojo, tenemos por allá a Gabriel Jesus y a Sterling. Igual me lo fichan la próxima temporada los dos también. Vale, tenemos la prensa. Hemos tenido clásico en las semifinales. 3-0 hemos ganado en ese clásico. Y tenemos Derby en la final. Derby en la final que juego. Y que veremos ahora, por supuesto. El Atlético preocupado. Sí, bueno, no sé. El Atlético no va mal, ¿eh? ¿Volverá a desplegar un gran crecimiento? Pues hombre, por supuesto. Por supuesto que sí. Pues partido de Luka Jovic. Partido que voy a jugar. Y partido de Luka Jovic. Partido en el que es Luka Jovic. Va a ser importante el partido después del cual espero que se interese en Luka Jovic. Sinceramente. Claro, la cosa es que el City ahora no se va a interesar por Jovic. Yo creo que esa oferta que tuvimos por Jovic fue antes de que el City nos fictase a Harry Kane. No sé si hay algún equipo ahora mismo que pueda pagar un traspaso por Luka Jovic. Y ese puede ser un problema a la hora de venderlo en este mercado. Veremos qué pasa, ¿vale? Tenemos partido en el Bernabéu. No sé si es casual o qué. Pero bueno, final de la Supercopa de España en el Bernabéu. Vamos a el Derby. ¡Hasta al final del gol real! Estamos en el Bernabéu para ser el final de la Supercopa de España. Curioso que estemos como locales, la verdad. Muy curioso que estemos como locales en una final. Pero eso sí, estamos como locales. Estamos en esta Supercopa de España, en invierno, con nieve. Y con un Luka Jovic que tiene que salir. Con Rafael Barán que ha vuelto al equipo. Vamos a verlo. ¡Hombre, por fin! Asistencia de Luka Jovic. No sé si es la primera que hagan toda la temporada. Pero bueno, marca a Frank y a John. Y nos ponemos por delante en la final. ¡Anda! Te lo has comido. Te lo has comido. Mbappé que falla. Pero coge el rebote. 2 a 0. Descanso. 2 a 0. Partido dominado por el momento. Aunque la nieve está haciendo que sea un partido un poco más trabado de lo que debería. Y nada, pues a seguir en la segunda parte con más. Y con algún gol más, seguramente. Sí, por supuesto. Balón atrás de Mbappé. Y Dybala que entra solo para reventarla y hacer el tercero. Sancho que entra. El portero que no va a llegar. Y Mbappé que la empuja. En el segundo palo. 4-3. Qué jugada, de verdad. Qué jugada. Qué jugada. Qué maravilla, de verdad. Qué combinación. Qué jugada. Primer toque, tío. Qué centro. Dybala entrando desde segunda línea para rematarla de cabeza. Qué gol, tío. Se acabó el partido. Ganamos 5-0 al Líder de Madrid. Y ganamos la Supercopa de España. Ganamos la Supercopa de España. Otro título más que sumamos. Dos de Young, dos de Mbappé y otros dos de Paulo. Dybala son los goleadores de este partido. Son los que nos dan este título. También Mbappé había marcado dos goles, si no me equivoco, en las semifinales. Así que, si no me equivoco, pues es el máximo goleador. No creo que haya otro jugador que haya marcado más de cuatro goles en esta competición. Así que, en principio, Mbappé ha sido el pichichi. Seguramente también haya sido nombrado mejor jugador. Y todos contentos. Vamos a ver. Iba a dejar como levantado el título, pero bueno. Es una generación que me he visto mil veces. Así que tampoco. Tampoco nos perdemos nada, ¿no? Coge banda y la copa, la levanta y todos contentos. Por cierto, habrá gente que pregunte. Estoy haciendo el mendigo challenge. Os reto a hacerlo, el mendigo challenge. Voy a estar toda la cuarentena sin pelarme ni afeitarme. El mendigo challenge. Os animo a hacerlo. Madre mía. El último día de cuarentena... Me afeitaré. El último día de cuarentena me afeitaré y me pelaré. Pero hasta ese día... Hasta ese día va a crecer mucho, pero... Va a crecer muchísimo. Os reto a hacerlo. Os reto a hacerlo, el mendigo challenge. Quizá habéis un poco tarde algunos. Pero yo llevo desde una semana antes de la cuarentena, más o menos, sin pelarme ni afeitarme. Veremos cuánto aguanto. Ojo porque tenemos cositas, ¿eh? Tenemos cositas. Me gusta. Me gusta. Tenemos cositas. Y con cositas me refiero a ofertas. Ofertas... Por Kulibari. Que han aceptado el Manchester City negociarlo. Y sobre todo... Sobre todo lo más importante. Luka Jovic. Luka Jovic. Lleváoslo a Luka Jovic. Ya. Lleváoslo. Ya. Lo que sea. 200 millones. Voy a pedir 200 millones. Porque me está poniendo al juego 250 millones. No voy a pedir 250 millones. Voy a pedir 200. Y a ver. 200 y a ver. Kulibari. Ciento y pico millones Kulibari. ¿Cuánto me costó a mí Kulibari? Lo podríamos recordar porque yo tengo un registro de todos los traspasos. Y de hecho lo vamos a recordar ahora. Guardamos aquí en Real Madrid. De hecho... Lo voy a recordar. ¿Calidú Kulibari? ¿Cuánto me costó a mí? 90 millones me costó Kulibari. Es decir... Me costó... Y esto estamos hablando de la primera temporada. Estamos hablando de la primera temporada, ¿vale? En la primera temporada, a mí Kulibari Kulibari me costó 90 millones. Cuatro temporadas después, estoy a punto de venderlo por más dinero. No sé cuánto más. Pero por más seguro. Porque ya me están ofreciendo 106. Más va a ser. ¿Cuánto? A ver cuánto. A ver cuánto puede ser. Pero más seguro. 106. Vamos a empezar con 125. Que si no me equivoco es lo que he pedido antes. Y... Vamos viendo. 125 y vamos viendo. Eh... No. 125. Ahí. 125. 93 y un 6%. Esta es la típica operación que te ofrece menos cuando la negocias. Porque esas operaciones a mí me gustan muy poco. Porque no tienen sentido. Ah, pues no. No es la típica. Ha aceptado 115. Joder, he querido bajar 10 millones porque pensaba que no iban a pagar y han aceptado 115. Podría pedir 120 y aceptarían 120. Quizá. Yo creo que podrían aceptar 120, pero... No necesitamos el dinero y no vamos a perder aquí tampoco mucho más el tiempo. 115 millones por Caliducul y Balí que me costó 90. Es decir, yo estoy vendiendo 4 temporadas después por 25 millones más de lo que me costó. Yo doy datos. 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 La gente pregunta, ¿de dónde sacas? ¿Cuánto tenemos ahora de presupuesto? 1.800 millones de presupuesto. Pues sacamos 1.800 millones de presupuesto de cosas como esta. De cosas como esta. A ver. Nos estamos metiendo en un problema. Nos estamos metiendo en un problema. Porque con este traspaso vamos a superar los 2.000 millones de presupuesto. ¿Qué pasaba en FIFA 19 cuando superaba los 2.000 millones de presupuesto? Pasaba que el presupuesto se te ponía en cero. Vale. El presupuesto se bugueaba. Se ponía en cero. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? A ver. A ver. No sé qué tenemos que hacer. O sí, no sé. A ver. Lo primero que vamos a hacer es poner el entrenamiento, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Vamos a intentarnos saturarnos con esto. Porque esto es un tema complejo. Primero el entrenamiento. Vale. Primero vamos a poner aquí a entrenar a Maguana. Que Maguana sea aquí la hostia. Que sea el mejor jugador de la historia. Porque tiene tan altos estos embutus, tío. Yo no he entrenado tanto a este jugador para que tenga estos atributos, ¿eh? Este jugador tenía ya un muy buen regate de serie. Al final es el Reyyan de Ibrahimovic. Es más mal también. Venga. Visión pasa el arco, por ejemplo. Y vamos a poner el entrenamiento de Ansaldi. He puesto solo estos dos porque creo que son los dos únicos jugadores que tenemos para entrenar actualmente. Vale, Rafa de Ansaldi. Entrena tú también por aquí. Venga, lo que sea. Vale. Esto es lo primero. Lo segundo. Con el traspaso de Koulibaly ahora cerrado, lo que vamos a hacer es guardar la partida. Antes de que nos llegue el mensaje de jugador vendido. Ya el acuerdo lo tenemos. ¿Vale? El acuerdo ya lo tenemos. Entonces, vamos a guardar la partida. Porque el acuerdo está cerrado. Ahora solo falta que llegue el día en el que nos llegue el mensaje de Koulibaly vendido. En ese momento pueden pasar dos cosas. Llegamos a 2.000 millones de presupuesto. Y no pasa nada. Y podemos seguir tranquilamente. O llegamos a 2.000 millones de presupuesto y el presupuesto se nos pone negativo. En cero. Vamos a guardar. No ha llegado ningún mensaje. Esto es de antes. Vemos avanzando. ¿No hay noticias? Podríamos parar aquí. Koulibaly vendido. Vale, Koulibaly vendido. Teníamos más de 1.800 millones. 1.800 y pico millones. Creo que con los 125 llegábamos a los 2.000. Creo que sí. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que no hemos llegado a los 2.000. Por muy, muy, muy poco. Pero no hemos llegado a los 2.000. Por muy, muy poco, no hemos llegado a los 2.000. Por 400.000 euros, ya me dirás. Bueno, menos de 400.000 euros. Es una miseria. Vale. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento, con la venta de Koulibaly, no ha habido ningún problema. Con la siguiente venta ya sí va a haber problema. Si no gastamos dinero. Claro. Ahí es donde quería llegar. Si no gastamos dinero, tendremos problemas con la próxima venta. La próxima venta parece que va a ser la de Luka Jovic. De momento, mientras no hayan nada cerrado con Luka Jovic, podemos seguir avanzando sin ningún problema porque no vamos a recibir más dinero. Bueno, Koulibaly, que se va a la Manchester City. 115 millones. Hombre, nos ha salido bien la operación. Recuperamos a Rafael Baran gratis. Bueno, un millón y pico, ¿no? O cuatro millones. No sé cuánto me ha costado recuperar la accesión, pero muy poco. Y vendemos a Koulibaly por 115. Que además había bajado de media. Pues oye, la operación sale bastante rentable, ¿no? Vale, aquí. ¿Aquí qué pasa? Ah, aquí pasa que teníamos a Koulibaly. Claro, que nos faltaba una defensa central. Vale, nos faltaba una defensa central. Vale, ahora sí va a ser Badia Sil. Ahora sí va a ser Badia Sil el que regrese. Nos cuesta 159.000 recuperar a Badia Sil. Vale, pues recuperamos a Benoit a Badia Sil. Que pasa a ser el cuarto central. Ha perdido valor. No me toqué los huevos, tío. Ha perdido valor. 5% de valor ha perdido, tío. No he guardado la partida, así que nos vamos a quedar con Badia Sil con malos perdidos. Es lo que hay. Vamos a tener ahora dos centrales zurdos, tío. Sí. Pues nada, dos centrales zurdos. ¿Qué quieres, tío? Preferiría que no, pero... Bueno, tenemos dos laterales diestros y dos centrales zurdos. A ver si se nos ha quedado la defensa suplente. Y así se va a quedar. Vale, Badia Sil vuelve al equipo. Bueno, para eso tenemos esa posibilidad, ¿no? Al final los jugadores son nuestros. Si queremos recuperarlo, lo podemos hacer. Como acabamos de hacer. Y el Nápoles en este caso, o el City, pues se tienen que joder. Lo siento mucho. ¿Qué quieres que te diga? Nos ha bajado un poco el presupuesto porque hemos gastado ciento y pico mil. Pero vamos, que a ver. La próxima venta, sea la que sea, va a superar 500.000 euros. Así que llegaremos a esos 2.000 millones y veremos qué pasa. De momento, mientras no llegue eso, podemos continuar con tranquilidad. Tenemos partido contra el Espanyol, pero espérate porque ya por aquí tiene que estar asomando la Copa. Efectivamente, asoma la Copa, asoma la Real Sociedad. El equipo que en la vida real le ha eliminado el Madrid de la Copa. De momento, Espanyol-Real Madrid, partido de Liga. Ahí ya va a estar el siguiente de Copa. 0-2. Y otra victoria. Mi mamá, Sancho y Kylian Mbappé son los goleadores en este partido, en esta jornada. ¿Cómo está Mbappé de goles, tío? Pues no lo vamos a saber porque ahora me van a poner la Copa. Pues nada, no pasa nada. Gracias por volver a incluirme. Sí, Fabián, que está contento. Sí, estás contento. Estás contento y es normal porque ahora ya eres superior a Casemiro. Ahora ya eres superior a Casemiro y ya no hay debate. Eso sí, es simple. Ya no hay debate. Han salido y sube de media. 62. Vale. Vale, vale, vale. No hemos mirado jugadores. Voy a echar un ojo al centro de traspaso porque aquí teníamos jugadores top mundiales. Y voy a echar un ojo a ver si alguno de repente lo ha petado al máximo. Está Joao Félix con 92, ¿eh? Igual en vez de Sané podría venir Joao Félix. Con Joao Félix tuvimos... Tuvimos problemas. Tuvimos problemas en un directo. Y yo no sé cuántas veces intenté ficharlo. No sé si fueron 10 veces que intenté fichar a Joao Félix. Y las 10 veces que lo fiché, prendió valor. Claro. Joao Félix. Joao Félix, Joao Félix, ¿eh? ¿Qué podríamos hacer con Joao Félix? De momento nada. De momento no vamos a hacer nada. No pagan por Luka Joao Félix. He pedido máximo 200 millones, ¿eh? El juego me decía que podía pedir hasta 250. Y seguramente podía pedir hasta 250. Porque Luka Joao Félix tiene 92 y media. Y es joven. ¿Qué edad tiene? ¿23? ¿24? ¿Qué edad tiene? ¿26. Me he quedado corto. Pero vamos que 26 años. Si es un jugador jovencísimo para tener ya 92 y media. 250 millones no era una locura por él, ¿eh? El City mismo había pagado 200 por game. Y tiene 30. Y tiene 91 de medio, tiene un punto menos. Entonces, 250 no habría sido una locura por Luka Joao Félix. Si el United no quiere pagar ni siquiera 200, no hay nada que debatir ahí. ¿Comprarás algún jugador? Sí. Sí. Y hay uno que tenemos apuntado ahora mismo en rojo en la lista, ¿eh? Es Joao Félix. Es Joao Félix. De momento vamos a seguir tirando. Estamos a mitad del mes de enero. Pero Jovic ya no va a ir al City. Ni va a ir al Manchester United. 1-2, 1-2. Victoria por la mínima justita, justita en la noeta. Max Arons que había marcado para la Real Sociedad. Mbappé. Javier Ruiz que nos han dado la victoria por 1-2. Una victoria que nos mete la siguiente ronda de la Copa del Rey. Decía que ya hay dos equipos descartados para fichar a Luka Jovic. Y nos quedamos sin opciones. Porque no hay tantos equipos que puedan fichar a Luka Jovic. 6 semanas fuera es Yano Black. Oye, segunda lesión grave de Yano Black en esta temporada. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto, oye? No sé a qué viene. No sé a qué viene, pero a mí no me gusta, ¿eh? No, no me gusta que me lesionen a Yano Black. Dos veces en la misma temporada y dos lesiones graves. No son lesiones de una semana, de tres días, de corte en la cabeza. No, no, no. Seis semanas. Y la otra también fueron dos meses, ¿no? O tres meses, algo así. No me gusta eso, ¿eh? Ya, no, no. No me mola eso, ¿eh? No me mola nada. Hemos acabado la primera vuelta de la Liga con el partido de antes contra el español. Hemos acabado con seis puntos de ventaja solo. Solo. Y digo solo, porque no hemos perdido ningún partido y solo hemos empatado dos. Hemos ganado 17 partidos de 19 sin perder ninguno. Y solo tenemos seis de ventajas. La ventaja es corta. Es una ventaja realmente corta. Dos seis puntos frente al Valencia, frente al Atlético, siete frente a la Real Sociedad. Y diez frente al Barça, que está fuera de la Champions. Tendría gracia haberlo sacado a ser fuera de la Champions. No creo que hay que haber, sí. Queda mucha Liga. Al mitad. Pero de momento está fuera de la Champions, oye. A mí eso del momento me hace gracia. Cuando después acabe en Champions, pues dejaremos de reírnos. Pero bueno. Lo que está claro es que no es candidato al título del Barça, eh. Y además está descartadísimo de la lucha por el título. Bueno, pues hay que dar la rueda de presa previa al partido frente al Villarreal. Un Villarreal que está en la zona alta también. Más lejos. Está 15. Pero está también en la zona alta. Bien. Yo me hago ahora preguntas. Yo me hago preguntas. ¿Qué preguntas me hago? Lukajovic. No sale Lukajovic. El presupuesto, ¿qué? Sigue estable. En principio no vamos a tener ingresos. Si no tenemos ingresos no debería de bugearse eso. En todo caso voy a guardar la partida por ese caso. Voy a guardar la partida por ese caso. Pero si no tenemos ingresos no debería de pasar nada. Y si no vendo no voy a tener ingresos. Así que no debería pasar nada. Bien, tenemos partida contra Villarreal. Vamos a por ese partido. Vamos a por ese partido. ¿Cómo estamos de calendario de Copa del Rey? Pues vamos a Villarreal. Pues precisamente tenemos al Villarreal en la Copa del Rey después de enfrentarnos al Villarreal en la Liga. Vale, aquí hay que sacar a los sorprendidos. Durante ese vuestro momento jugáis poco. Pero bueno, os toca. Os toca. Calentad que vais a salir. Calentad que vais a salir. Y tenéis que ganar. Tenéis que ganar este partido. Y ganan este partido cuando volete a Fede Valverde, claro. Sí. Grande, grande Fede Valverde, tío. Muy grande. Y Bellerín que se lesiona otra vez. Hablábamos de la nueva lesión de Vlad. Hablábamos ahora de la nueva lesión de Héctor Bellerín. Tres días. Vale. Esta lesión te la compro. Preferiría no tenerla. Pero te la compro porque es una lesión bastante leve. Maguana sube 79 de media. Me parece muy correcto. Y seguimos en ofertas. A ver, yo hablo de Jovic. Pero Jovic no es el único jugador transferible. Hay más. Bastantes más. Y nueve ofertas. Oferta de cesión por ensalte. Voy a negociarlo directamente. Perdemos menos tiempo. Perdemos menos tiempo, sí. Negociamos. Ponemos cesión corta. Pago la parte de sueldo que quiere el equipo ese. Y ya. Cesión corto plazo. 40 o 60. Evidentemente, esos 880 euros de sueldo que nos vamos a ahorrar. No van a hacer que pasemos de dos por mil millones. ¿Vale? Eso no va a suponer nada. Villarreal. ¿Hay alguna posibilidad? No, no hay alguna posibilidad. Cabanis lleva transferible. El de Gaste, prácticamente. No, no, no hay posibilidad de que juegue. Lo siento mucho. Varagantuzi. Varagantuzi, bro. Pero mira, es que Cabanis ya. Lo voy a tener descontento, tío. A ver si así pide transfer request. Y se va, tío. Es que... No se va, tío. Es que no se va Cabanis. Es que no se va Cabanis. No se va Rakitic. No se va Fidalgo. Y espérate, que saco la lista aquí. Si tiene que haber más. Walter Benito, tampoco se va. No sé. ¿Quién más no se va? En Luka Jovic. Vamos, Luka Jovic no se ha ido porque United no paga. Y no voy a regalar a Luka Jovic. Y venderlo por menos de 200 millones, a mí me parece regalarlo. Cuando vendría aquí por 200. Y cuando el juego me dice que puedo sacar hasta 250. De hecho, es que he puesto entre 180 y 200. Y ha rechazado. Que no estaba dispuesto ni siquiera a pagar 180. Es que United quería a Luka Jovic regalado. Y no. Pero no. Bueno, Villarreal Madrid. Y nos enfrentamos en Nueva Villarreal. Hemos ganado antes con los suplentes. Ahora con los cinturales nos jugamos la copa. Y los cinturales evidentemente nos fallan. Llega con Sancho y Leon Moretzka. Los goleadores en este partido. 0-3. Y nos metemos en los cuartos, si no me equivoco. De la copa del rey, los cuartos. Que es la última eliminatoria ya partido único. Ya después de eso, tendremos las semifinales. A doble partido. Anzanti que no se va. No sé qué le pasa a este jugador ahora. No sé qué le pasa a este jugador ahora. Varane. Rendimiento y feo. Mira, Cavani, lo siento. Lo siento. A mí no me gusta tener a la gente descontenta, pero... Pero, Cavani, hay que forzar la situación porque es que no te vas, tío. Es que no te vas. ¿Qué te puede vamos? ¡Hostias! Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a ir dejando esto por aquí. Vamos a ir dejando esto por aquí. Creo que el episodio ha quedado un poco demasiado largo. Y nada, por aquí dejamos este episodio. Seguiremos en el mercado en el siguiente. Objetivos. Vender a Casemiro. Vender a Goretzka. Y vender a... A Lukashowicz. Vender también a Yaluigi Donnarumma. Y esos son los principales objetivos que tenemos en este momento. Veremos si lo vamos cumpliendo. Si no. No, depende de mí. ¿Dónde estáis? A mí me llegan ofertas, yo las negocio. Y normalmente se venden siempre. Con Lukashowicz ahora ha sido un caso en que... Bueno, pues he pedido algo que United no puede pagar. O no quiere pagar. Pero en el resto de casos, normalmente siempre que llega una oferta acabamos vendiendo a los jugadores. Pero si no llegan ofertas, pues no podemos vender. Siempre, siempre, siempre comento lo mismo. Porque siempre pasa lo mismo. Espero que os haya gustado este episodio de Vale. Si es que es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!